La emoción no me quiero ver No puedo decirte que te amo Que yo no puedo olvidarte Que yo siempre te estaba en mi casa Si en ti no soy nadie No siento ser el izquierdo Si no te tengo conmigo Mi vida está de cabeza No te lo olvido Mi amor te lo olvido Y es la sangre norteña ¡Ale, ale, 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 ale Mi vida ha tomado su café Hoy ya nací Ya estoy pegando de brinco La emoción no me quiero ver Para decirte que te amo Que yo no puedo olvidarte Que yo siempre te estaba en mi casa Si en ti no soy nadie No siento ser el izquierdo Si no te tengo conmigo Si no te tengo conmigo Mi vida está de cabeza No te lo olvido Para todas las chiquitas Si no te tengo conmigo Mi amor te lo pido Si no te tengo conmigo Si no te tengo conmigo No te tengo conmigo No te tengo conmigo Si no te tengo conmigo No te tengo conmigo No te tengo conmigo Eso, gracias Acompáñeme